La toma arranca como una medida de fuerza, más bien una medida de lucha necesaria en ese momento donde ya se había ganado un juicio con el Estado, donde el Estado, digamos el gobierno más precisamente de Mauricio Macri tenía un negocio en el Centro Cultural San Martín que era ir vaciándolo de a poquito para dejarlo sin actividades. La Sala Alberdi no depende del Centro Cultural San Martín pero sí queda situada en el espacio físico. Entonces el conflicto deriva del espacio. Nosotros estamos manteniendo la toma para garantizar el cumplimiento del fallo que dice que tienen que reabrir la Sala Alberdi para que vuelva su funcionamiento. La Sala IB que tenía capacidad para mil personas quedó hecha un depósito. Los talleres hoy en día fueron movilizados del espacio. Las salas que mantenían una programación abierta al público, programación a la gorra o gratuita, dejaron de funcionar y así fueron bajando todo lo que era mantener el espacio vivo para poder generar que la gente se olvide de que tenía un centro cultural en el medio de la ciudad. Lo que la toma generó fue que todos los estudiantes que nos fuimos acercando a la toma, tanto de los talleres de la Sala Alberdi como de otros espacios, mantengamos la toma con la autogestión. Esto significa que abrimos el espacio al público, que mantuvimos una programación abierta, tanto de danza, de teatro, de música, espacios radiales, de literatura, de producción artística y que planteábamos que como esto era público tenía que seguir siéndolo, tenía que seguir estando abierto y todo lo manteníamos con programación a la gorra. Lo mantenemos actualmente a la gorra. Lo que generamos con esta autogestión fue que mucha gente se entere de la situación y se dé cuenta de que el centro cultural estaba siendo vaciado y que la Sala Alberdi, que es un teatro con esta capacidad para 200 personas, la sociedad lo necesita, digamos. Nosotros comprobamos en 10 meses de autogestión que pasaron 20.000 personas como espectadores y más de 2.000 artistas. Este viernes convocamos una marcha que vamos a concentrar a las 4 y media, acá abajo en la puerta del centro cultural San Martín y vamos a marchar hacia la jefatura para exigir que se escuche nuestra voz y que sepan que están acabando con verdaderamente, como dicen ellos, un ícono de la ciudad de Buenos Aires, cultural, que antes era gratuito, abierto para todos y hoy en día no funciona ya nada.